Oh, money, 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 oh, money, 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 ah, ya te percibo, ya te percibo que estás ahí, no te me puedes escapar, soy el vidente, nada está oculto ante mis ojos, quieres saber qué es lo que va a pasar en el 2024 lo que restan de estos meses, y para el 2025, pues entonces no te vayas y quédate hasta el final del video para que sepas qué te va a pasar. Hola, soy Armando Pascual, director de ArtiCity, tu sueño hecho realidad, bueno ya viste que contratamos a un vidente para que nos diga el futuro y lo que va a suceder en el resto del 2024 y el 2025, y ya me dejó la listita aquí, que creo que me la aprendí de memorias, pero no fallar, así es que, qué es lo que va a suceder durante el 2024 y hasta mediados del 2025, primero es seguir festejando los 25 años, así es, se dice fácil, pero no te creas, 25 años de que estamos aquí haciendo las delicias de los artistas porque tenemos todos sus productos y no solamente de los artistas sino del público en general, pues la temporada de Halloween y Muertos es una en la que más nos divertimos ya que vienen de todo género de personas. Bien, ¿qué más va a pasar? Una de las cosas más importantes que estamos reanudando con este video, la nueva temporada de todas nuestras redes, ya sea en TikTok, en Instagram o en el mismo YouTube, que voy a empezar a subir todos estos videos que van a tratar de lo siguiente. Primero, obviamente, lo que no va a faltar es enseñarte todo lo que es el maquillaje, desde cómo aplicarlo, para qué, por qué, las nuevas bases, los nuevos productos. Eso es básico que siempre hemos hecho en el canal. Otra de las cosas que haré son los cursos gratis de maquillaje que tenemos constantemente y que puedes seguir viendo las anteriores temporadas para que no te pierdas y vayas desde un principio. Eso es súper vital. Obviamente vas a ver tutoriales de todo esto que te digo. La idea que tengo es que en TikTok veas de repente el tutorial súper resumido, súper rápido y ya si te interesa, te ligues a nuestro canal de YouTube de tal forma que ahí lo veas más detallado y puedas aprender con más mesura y a tu ritmo lo que tú quieres saber de maquillaje. Otra de las cosas que quiero hacer dentro del canal es la historia de Artie City. Te voy a decir justamente cómo empezó Artie City. ¿Cuál fue la primera idea? ¿Cómo es que llegamos aquí? Todo eso te lo voy a contar como una especie de tenelovela por capítulos porque hay mucho, mucho, mucho que decir. Así es que no te pierdas esa serie que vamos a hacer de la historia de Artie City. ¿Qué más vamos a manejar también? Bien, quiero hacer una sección única y exclusivamente de lo que es historia pero no ya de Artie City sino de la danza, del teatro, de tradiciones en donde quizá no me vas a ver en pantalla pero yo quiero explicarte cómo es que empezó cada una de estas cosas. Que seamos un poquito más conscientes de las artes escénicas y aprendamos más y más. Bien, otra cosa es una sección que quiero llamar de Tocho Morocho. Te quiero mostrarte videos de todas las cosas que me maravillan y que hago y que son también mi pasión además del maquillaje y del estar aquí. Cómo la cocina, me encanta cocinar. Voy a darte recetas desde comida vegetariana, embutidos y lo que se te antoje porque fui durante 30 años vegetariano así es que imagínate si sé de eso. Otra de las cosas que quiero platicarte en Tocho Morocho y que me fascina es el proyecto de Pecado Sin Culpa. Y tú me vas a decir, ¿qué es eso de Pecado Sin Culpa? Pues básicamente es una línea de toda la confitería que sé hacer como chocolates, bombones, pasteles vieneses, helados. Pero, ¿cuál es la característica principal? No tienen azúcar. Por eso el nombre de Pecados, porque ¿cuántas veces no dices ¡Ay, me comí un pecadito! Pues este no es pecado, es sin culpa porque no va a tener azúcar. Y ahí te voy a dar muchísimas recetas y vamos a ver cómo se hace desde bombonería de chocolates y todo lo que quieras. Bueno, hay muchas cosas planeadas, tengo más aquí en la cabeza. El vidente de veras me dejó muchas cosas que decir pero la verdad es que ya no me acuerdo. Pero creo que con este avance es más que suficiente para que sepas que en Articity tu sueño hecho realidad estamos para ti y para continuar durante muchos años más y empezamos con esta temporada. Te recuerdo que si quieres suscribirte, lo hagas por favor así como le des un like para que nos sigas en todas nuestras redes y de esa manera no te pierdas ninguna de las publicaciones. Va a haber muchas sorpresas, muchas cosas. Así es que te dejo en este momento pero no sin antes recordarte que si la danza, el teatro, el maquillaje, el cine es tu pasión, Articity es la solución. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!